Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en un nuevo vídeo más para el canal Pero antes de empezar con el videíto, vamos a dar el ganador del sorteíto Este rato quizá hace algunos días, ¿vale? Hace unos 3 días Os dije que para ganar este bundle exclusivo Teníais simplemente que comentar y exponer vuestros motivos o vuestras razones por las que deberíais ser el ganador Dije que el que tuviera más likes, es decir, más apoyo en este sentido Se llevaría el premio, pero antes quería decir un par de cositas Me gusta aquí a Miguel Bonsanto diciendo No me des las skins caramelo, así de fácil, no las quiero y no den like a mi comentario En plan, vale, pues no damos like En plan, yo creo que se ha leído un libro ahí de psicología inversa He dicho, vale, si le digo a este que no lo haga, lo hará Te hacele un poco el tiro por la culata, la verdad Claro, es que si dicen que me des las skins caramelo, así de fácil, no las quiero Bueno, pues si no las queremos, no te damos like, gracias De nada, ¿sabes? Pues hasta luego Y como él hay muchos, ¿vale? Hay gente que han estado utilizando una técnica ahí un poco de psicología inversa En plan, no, no las quiero, ¿para qué? ¿Por qué iba a querer esa skin tan chula? No, no la quiero, no me des like Pues igual que este, hay muchos, ¿vale? He elegido por aquí a un ganador Por ejemplo, este iba a ser el primero, ¿vale? En este caso tiene 98 likes Pero luego vi otro más abajo Que está justo por aquí, 104 tiene, ¿vale? En este caso tiene 104, así que Soporte técnico, te voy a pedir por aquí ¿Vale? Que me des... Ahora tenemos el hecho, digo, dime tu email, ¿por qué? Porque se lo pongo aquí, por el hecho de que mucha gente se puede poner su nombre Pueden poner todas sus vainas, ¿vale? En este caso voy a confirmar si tiene por aquí Algo más, y pues no Y por cierto, poco se habla de que fueron, casi Bueno, ahora mismo no sale, vaya por Dios Ahora sí, fueron 3.400 Comentarios, luego os pregunto Oye, gente, ¿qué puedo hacer para no sé qué? Y todos callados, en plan, ahora, ¿cara menos regalo algo? Todo el mundo habla, ah, no, ¿qué? Si no, si yo llevo aquí desde el 2005, por lo menos Sí, 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 sí Pero bueno, vamos al lío Por el interés, te quiero Andrés Esto, wow O sea, madre mía el aburrimiento que se ha tenido que pegar el chaval aquí metido Vale, pero te elevaba a 3 FPS Y la verdad es que, a ver, no me extraña, ¿eh? No me extraña porque no vea Tiene, ¿cuánto? ¿Más de 100? ¿1000? ¿2000? ¿Plátano? Seguramente, 3 tenía Toma, hasta luego, amigo Por cierto, justo cuando estéis viendo este vídeo Estaremos en directo regalando Bueno, regalando Dando drops, ¿vale? Ya sabéis que en el vídeo de ayer explicamos cómo hacer todo Para conseguir amuletos exclusivos Y todas esas vainas Cómo se consiguen Simplemente por verme en directo, ¿vale? Soy partner de Rainbow Six Siege Y pues tengo la posibilidad de dar el tema de los drops, ¿vale? Todos estos días, así que tenéis ahí toda la información Y pues nada, mi canal es Caramelo Barrao Janillo, ¿vale? Qué guapo Tengo el sonido bajito A la vez Qué guapo, ¿verdad? ¡Ay! Ese es el italiano El Marco Polo ¿Ha pillado a los dos? Ah, hostia, dice Tú estás muerto en el suelo Pero lo peor que está O sea, no está herido Tú literalmente ves Luke es el walker Dice, él está en la cama con el teléfono Calidad 2020, ¿eh, gente? ¿Me hace culpa mía? No, no, vale, no Ah, de hecho está 2K Uy, qué bien El tío ha empezado a subir los vídeos ahí a tope Tómale, perro Madre mía Qué máquina, ¿no? Qué máquina el tío Pues mira, no se ve que llegue a subir los vídeos a los katus Amigo ¡Hola, amigo! ¡Es viernes! A ver, eso la verdad es que es una jugada exacta de Bikini Body, baby Toma, entola, entorpechito aquí Lo paro, pero bien A ver si es capaz de repelear ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Humillazado, eh! Pasé que no he dejado la Kirkkan Donde se veía ahí la carita sonriente ¡Guau! ¡¿Qué es eso?! ¡Es la letra del demonio, gente! No, eso me imagino que sería indio O, bueno, hindú Toma Parecito ¡Qué pedazo dice cuatro! ¡What the fuck! ¡Qué lanzamiento! ¿Qué ha pasado? ¡Hala! ¡Al pozo! Ah, le matan el techo, ¿verdad? Así Es que estos suelos los carga el diablo, ¿eh, gente? Tómale Tómale ¡Qué raro se ve el juego, ¿verdad? Se ve rarísimo, tío Tiene los colores que hemos cambiado o algo ¿Verdad? Como he dicho, estaremos bastante en directo todos estos días Cuando Rainbow Six Siege, ¿vale? Así que, pues, todo esto es vaina Por supuesto Aclarar que mi canal de directo No es un canal exclusivo de Rainbow Six Por lo que juega de todo, ¿vale? Simplemente aclarar eso ¡Cobi! Tía, loco, la que está liando Mira, yo, literalmente, soy A si me doy la partida ¡Tómale! ¡Qué bueno! ¡Buenas brusias! Por cierto, el otro día me dijiste que la bandera de ese vídeo no era de Irak Sino que era de Egipto Y toda la razón, la verdad Toda la razón O sea, me sonaba, pero no sabía de qué Digo... Hasta luego, madre mía ¡A tope, Shabbat! ¡Qué bueno! Toma, venga, otra vez ¡Guau! Vale Gigapixel, tú Toma ¡Guau! ¡Qué! ¡No way! Bueno, espérate que la Ela también Estoy muy loco, ¿eh? Ese me gustaría verlo, a ver ¿Tú lo he repetido? A ver Hostias Eso es muy buena suerte, te digo, ¿eh? Bueno, muy buena suerte para otro ¡Qué bueno, tío! ¡Se mata! ¡Muerto 2! Pensaba que, claro, no, no Ha hecho una edición ahí ¿Cómo? Ah, el air just no ha funcionado Vale, vale Qué fuerte Hola, buenas tardes El panadero El peor ahí En Rainbow Six Hostia, pues si no daba con la otra Y me quedé con esta Madre mía Mucho, mucho más tarde La buena hora, ¿sabes? Lo peor que es luego Seguramente haría un T-Bag, ¿sabes? ¡Oh! ¡Qué fail, ¿no? Toma, mira ese guatito ¡A trompetita! No sé qué instrumento es ese, pero O sea, sé cuál es Es como una cornetilla y todo rara Toma, chaval Toma, otro más Toma, venga, todo es para alguien más Tío, esos son muy malos, ¿eh? También te digo What the fuck Grande Boing Esto, a ver Esto no sé si es actual O sea, esto sé que he pasado antes Pero no sé si lo han cambiado ¡Oh! También hay que una cosa Los otros también Están en el cumple, ¿eh? Pero estaban sopando las velas Lol, smoke Se mata Eso pasa por los suelos, gente Que son un poco raros a veces Fíjate, ¿eh? Sin ver el arma Por cierto, tampoco se habla De que en un mes Tendremos la primera temporada Del año 6 O eso, creo Wow, y gana Más que nada por el tema De las fechas y tal ¿Cómo? ¿A qué vida estaba? Bueno, a ver Estaba tocado Pero aún así Eso sí es ultra falso O sea, no estaba ni cerca Para asomo Ni al alcance O sea, no estaba ni Ni en el rango Wow Hola Grande Shabbat Pero En estos vídeos disfruto mucho Porque puedo hablar tranquilamente Y mientras Bueno, puedo hablar de cualquier tema Y No sé Me gustan, la verdad Pronto traeremos un vídeo Hablando También así Un racionando Del tema Andorrita Que es bastante polémico Pero bueno En resumen Yo estoy a favor De irse a Andorra Sinceramente No diré mucho más Pero estoy a favor De irse a Andorra Por los excesos O los excesivos impuestos Que hay en España ¿Son excesivos impuestos? Por supuesto Y no diré más Lo diré más En otro próximo vídeo No me gusta Gente No me gusta Cuando la gente Se pone el 4 tercios Tío O el ¿Sabes? Porque se ve todo Como el culo Tío A mí el visual No me gusta ¿Vale? Que sé que es mucho mejor Para jugar Del igual Pero Igual que el Fogu A60 ¿Vale? No me gusta Me echa muy para atrás Tío Guantazo, loco Tómale Qué buena Otro Venga Que entren Que entren Que entren Cuidado a Kraymore Mijo Qué buena Se ha hecho un 4k Bicho ahí Toma Toma La Double Hill Ahí va ¿Veis este Fogu? Tío Está O sea Es ultra pegado Es que mira Mira Está ultra cerca Y se ve todo What the fuck Ese no es 4 tercios Pero tiene el Fogu Más cerca Mucho más cerca El Pingu 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 Pera Ay Le ha visto No lo ha visto Dime que sí Dime que sí ¿Qué ha dicho en inglés, gente? Ah, bueno Que no lo ve No lo ve O algo así En plan No sí No sí Virtu En el pececito Oh Literalmente Los últimos 2 segundos ¿Sabes? Se matan todos Wow Pensaba que se mataban Pero lo han hecho The perfect Dice Pingu viendo Bueno Reviendo Su último Su último Su último partido Dice No veo nada En mi pantalla Wow Para que veáis Como muchas veces El juego, ¿vale? O sea que En este caso Virtu G2 Vale, sí que está viendo Un pie Pero aquí En la pantalla O sea, en su propia pantalla Que esto lo grabó Él Que él no estaba viendo Nada Y de hecho No sabe nada No sabe el pie ¿Sabes? Para que vosotros veáis Muchas veces Como es el tema De la desinque En este juego ¿Sabes? Lo que tú puedes ver Igual no es lo que ve El otro Otra persona Una cosa que tengo que agradecer Pues bueno Supongo que a mí Y a No sé A ver vídeos en inglés A Narcos Bueno, Narcos también Y tal Pero bueno Una cosa que tengo que agradecer Es el tema de que Hostia, poco a poco Voy aprendiendo más inglés Y obviamente No puedo hablar con alguien En inglés Porque no tengo Tanto vocabulario Como para tal Pero sí que entiendo Gran parte de las cositas Y no sé Estoy súper contento Con eso Sinceramente Que era un negado En el colegio en inglés Pero por qué No me gustaba Como lo hacen los profesores Sinceramente O sea Y no es una Y no es una queja Sino que No sé No me sirve de nada En ese sentido O al menos a mí No me explicaba nada Que me fuera ¿Sabes? Nuevo spot A tope Oh, guapo Mira, este es muy bueno Este es bueno Y Es bueno Pero tiene sus cosillas ¿Vale? Uf Bueno, sí Sí, pasa que es un Bueno, bueno Tienes mucho ángulo Es bueno, es bueno Tienes que tener suerte De que alguien esté por ahí A lo mejor un Bandistrix Aunque un Bandistrix Ahí con las ventanas Y tal, no sé Mi gente Un placer Un placer Y nada Que estoy súper contento De lo que tengo Y lo que hemos quedado juntitos Un placer Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Y ya sabéis Estoy en directo Ahora mismo Repartiendo drops Adiós 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 Adiós